One, two, three, four. Hola, buenas tardes. Soy Xavier Baliño y vamos a empezar. Creo que ya estoy en directo, si no me equivoco. Como comentaba, soy Xavier Baliño y vengo aquí a presentar tres libros que he hecho, que creo que tienen relación entre ellos. Y bueno, vamos a esperar un par de minutos mientras se puede sumar alguien más a la transmisión en directo. Y mientras tanto, pues quería dar las gracias al servicio de extensión universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz por invitarme a participar en esta actividad que se organiza dentro del programa Tutores del Rock, desarrollado en el marco del proyecto Atalaya con el patrocinio de la actual Secretaría General de Universidades, investigación y tecnología de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. El programa este de Tutores del Rock tiene como objetivo consolidar un punto de encuentro entre músicos, especialistas y aficionados a través de sesiones centradas en la cultura rock, un ámbito expresivo que trasciende su marco de etiqueta musical para situarse en un contexto universal. Y aprovechando, pues quería hacer un recuerdo para Ernesto González, que es precisamente uno de los que participó en su día en esta actividad, en Tutores del Rock. Él era componente de Privata y dejó grupo salvaje y, bueno, pues falleció esta semana después de una larga enfermedad. Y aprovecho también, pues para mandar un saludo y un reconocimiento a todas esas personas que han estado luchando contra el virus y que lo han sufrido en las últimas semanas. Y eso es precisamente el motivo por lo que esta actividad se hace hoy así, online, y no en la Universidad de Cádiz como teníamos pensado en un principio, que estaba programado para hace unos días, pero evidentemente, pues no me pude trasladar allí. No pudo ser esa actividad presencialmente y por eso se hace de esta forma. Como decía, la Universidad, pues me invitó a presentar mi último libro, uno de los tres que me imagino que ya se está viendo ahora mismo, voy a comprobarlo efectivamente. Uno de los tres que se está viendo ahora mismo en la pantalla, precisamente el central, La cara oculta de la luna, que, bueno, pues recoge 50 portadas esenciales del rock. Si miramos, yo lo veo a mi izquierda, no sé si es a la izquierda o a la derecha, como se ve online, supongo que es a la izquierda también. Hay otro libro que también son 50 portadas esenciales, que es Líneas paralelas. Ese es el último, el que está en el centro es el que publiqué hace tres años. Y luego a la derecha hay otro que se llama Veneno en dosis camufladas, que, bueno, yo he encontrado una relación entre los tres y por eso le he propuesto a la Universidad de Cádiz, en concreto a Salvador Catalán, que fue quien contactó conmigo para hacer esta actividad, hablar de los tres libros, porque entiendo que los tres tienen un nexo en común y que los tres podrían interesar a cualquier amante de la música, amante del rock, amante del diseño. Incluso, aunque no esté muy interesado en estos temas, yo creo que puede encontrar hoy en la presentación que voy a hacer una oportunidad para pasar un rato interesante con lo que va a haber, con lo que se va a encontrar y que, bueno, pues podría de igual forma encontrar una motivación o una forma de interesarse por estos temas. Así que, sin más preámbulos, y visto que ya hemos pasado más o menos cinco minutitos desde que estaba prevista que iniciáramos esta sesión, creo que ya hemos dado un margen para que la gente se vaya sumando y, por lo tanto, pues voy a hablar. Vale. Digamos que este libro que se ve aquí, que publiqué hace diez años ahora mismo, en el 2010, y que fue un trabajo de otros diez años, no todo el rato, evidentemente, hay que hacer más cosas en la vida, pero sí le dediqué bastante tiempo durante casi una década, es el origen un poco de todo, de este y de los otros dos que esta tarde, pues quiero presentar aquí, ¿no? Y en concreto su origen tiene más que ver con estas dos imágenes, que además van a ser recurrentes esta tarde, digamos que todo parte un poco de aquí, no exactamente solo de estas dos imágenes, pero bueno, nos sirve muy bien como ejemplo. Además, como ya hemos visto, voy a ir atrás, son las dos que precisamente colocamos en la portada del libro, de Editorial Milenio, y que también luego, bueno, pues tuvo su exposición, como diré más adelante, y que ha estado en varios sitios, en España, en Brasil, etcétera. Y si, bueno, aún podemos llevarlo a alguno más si hay alguien interesado. Lo que quería comentar es que yo tenía estos dos discos, que son el mismo, pero que, curiosamente, tienen una carátula distinta. Entonces, cuando yo me encontré con que la portada española, la que está a mi derecha, que supongo que es la misma que se ve online a la derecha, la de los dedos, esa distinta a la portada internacional, que es la que está al otro lado, la de la cremallera y el pantalón, fue cuando vi que ahí había habido probablemente una censura por parte del régimen de Franco. Tenía otros dos o tres discos más, que aparecerán esta tarde en la presentación, en los que, bueno, un poco me ratificaba que había sido así. Lo que pasa es que no tenía forma de probarlo, no sabía de nadie que lo hubiera probado. Y entonces fue cuando decidí meterme en esta aventura sin saber si lo iba a conseguir, si iba a conseguir probar que realmente se había efectuado o había habido esa censura por parte del régimen de Franco antes del año 75, antes de la muerte del dictador, si había sido así y si había sido así, qué razones había habido, quién lo había hecho, por qué, respecto a qué discos, era algo que estaba por estudiar. El estudio de la censura se había hecho en otros campos. Aquí, por ejemplo, tengo dos libros de mi colección en los que se puede ver que se ha estudiado, por ejemplo, el tema de la censura en el mundo del cine, que se ha estudiado el tema de la censura en el mundo de los tebeos, se ha estudiado el tema de la censura en los tiempos de Franco en el mundo del teatro, en el mundo de la literatura, pero no había un estudio en el mundo de la música sustentado en pruebas. Se había hecho alguna cosa en el mundo de los cantautores, pero desde el punto de vista del cantautor, es decir, el cantautor decía a mí me han censurado, pero no había nada que lo probara desde el punto de vista de la administración. Y por eso vamos a este otro documento que tengo ya aquí. Durante un tiempo me dediqué a buscar por los archivos de España o de Madrid o del gobierno si era posible localizar alguna documentación que me probase que había habido esa censura en el mundo de la música. Lo primero que encontré es un documento como este que tenemos aquí, que había algunos más, que a lo mejor ya los había visto algún investigador anteriormente, en el mundo de la literatura, por ejemplo. E incluso llegué a encontrar una especie de fichas que tenían los censores, que se dedicaban a revisar los libros y ver si los censuraban, en los que se le daban una serie de instrucciones que ellos tenían que valorar antes de ver si censuraban el libro. Están aquí escritos, decía, si ataca al dogma, a la moral, a la iglesia o a sus ministros, al régimen y a sus instituciones, a las personas que han colaborado o colaboran con el régimen y si los pasajes de esa obra califican el contenido total de la obra. Bueno, esto era en el mundo de la literatura. En el mundo del cine, que es quizás el que más se había estudiado, sí se habían puesto ya los casos de películas que habían sido censuradas e incluso se habían recogido por parte de algunos investigadores también esos partes de la censura respecto a las películas. Pongo aquí el ejemplo de Mogambo porque es uno de los más conocidos. En concreto, en España, la película Los dos amantes, no estaban casados, en España se convirtieron en hermanos para intentar ocultar esa relación adultera. Lo curioso es que, al hacerlo así, la relación entre esas dos personas pasaba de ser un adulterio a ser una relación de incesto, muy curiosamente. Y luego al lado pongo un cartel de una de las películas que ya a finales, medio, a mediados, principios de los 70, se podían ver en España con una cierta apertura. Lo digo porque tiene también relación con el mundo de la música, como comentaré un poquito más adelante. Bueno, volvemos a las dos imágenes que planteé en un principio y era si hubo realmente censura en el mundo del rock. Y esto es lo que yo quería descifrar y saber si lo podía probar. Después de mucho buscar en distintas bibliotecas, archivos de la Comunidad de Madrid, del Gobierno del Estado, en el archivo de la Administración de Alcalá de Henares fue cuando llegué a encontrar los primeros partes. Pero antes de eso, en Radio Nacional y en la cadena SER, me encontré con que había discos que sí constaban como censurados sin nada más que alguna etiqueta, como las que vemos aquí, o algún escrito en el mismo disco en el que se decía prohibido o no radiable. Vemos aquí, por ejemplo, en este caso, que dos canciones, una es Obsesión, otra es la última copa de un disco, en concreto, no se podían programar en las radios. Tengamos en cuenta que desde que triunfó el bando de Franco en el año 39 hasta más o menos el año 60, la única forma que tenía la gente de acceder a las canciones era a través de la radio. No se editaban discos en España, hubo unas cantidades ridículas y tampoco la gente tenía un nivel suficiente como para comprar tocadiscos. Bueno, pues esto era lo que sucedía en el mundo de la radio. La censura lo venía haciendo dentro del Ministerio de Información y Turismo, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, a partir de finales de los años 50, cuando empezó a funcionar. Y en Radio Nacional o en la Cadena Ser o en las poquitas, muy poquitas emisoras que había en los años 40, los discos cuando llegaban allí, porque muchas veces eran simplemente músicos que tocaban en directo, se enviaban con etiquetas que ponían prohibido, no radiable, o simplemente se les rayaba con un punzón la superficie del vinilo para que esas emisoras no los pudieran programar. Bueno, esto era más o menos hasta el año 60. Solo una persona se dedicó a hacer esa censura durante esos 20 años, desde el año 40 al 60. A partir del año 60 siguió haciéndola una única persona y hasta el año 76, incluso ya muerto Franco. Pero a partir del año 60, como el número de emisoras empezaba a crecer, lo que hizo este censor fue preparar unas relaciones por escrito de las canciones que estaban censuradas, que no era posible radiarlas en España. Y estas listas se copiaban a máquina y de ahí se enviaban a todas las emisoras del país, fueran pocas al principio o muchas más adelante. Y durante esos años, del 60 hasta el 76, durante 16 años, se llegaron a hacer 98 listados por esta persona, con 4.343 canciones censuradas. Pongo aquí la relación número uno, donde se ve que la mayoría de las canciones censuradas, o yo diría que todas, lo que pasa que unas, bueno, estaban censuradas todas estas, porque están en el listado, todas estas canciones hablaban de temas amorosos, simplemente, cariñosamente, dímelo con besos, a ver qué puede, vamos por ahí, ojos traviesos. Es curioso, pero esto era lo que estaba censurado, todo ese amor a principios de los años 60, a las canciones censuradas. Pongo, yo tengo esas 98, esos 98 listados, porque aparecieron en el listado de la administración, curiosamente, casi todos juntos, menos esta, la número uno, que me costó, fue la que me llevó casi dos años de llegar a ella. Bueno, pongo la número uno y pongo la última, la 98, que tiene fecha de finales del año 76, es decir, ya muerto Franco, un año después. Y esta es la última relación de canciones censuradas que se enviaron a las distintas emisoras del país. Digamos que, si nos fijamos aquí, los temas son ya completamente distintos. Desaparecen los temas sentimentales, amorosos, de los temas censurados en las canciones, y aparecen unos temas mucho más políticos, sociales, incluso religiosos. El cura de la peñera veo por ahí, Gora Gora, arriba arriba, en vasco sería, hombre que va creciendo, capitalismo. Bueno, pues esos son los temas que estaban más censurados ya en el año 76, la evolución de la censura, podemos decir. Y hay una cosa muy curiosa. Digamos que si del año 60 al 76 se hicieron esos listados en los que censuraban canciones, a partir del año 66, el mismo censor empezó a hacer una relación de canciones amnistiadas, es decir, que habían sido censuradas anteriormente y por la evolución de su forma de ver las cosas, incluso de la sociedad, digamos así, algunas de esas canciones que habían estado censuradas en un momento pasaron de repente a estar permitidas, a estar amnistiadas, a ser posible radiarlas. Y entonces este señor hizo también, desde el año 66 hasta el 76, 42 listados en los que recogió 564 canciones que en un principio habían estado censuradas y a partir de ese momento eran autorizadas. En esta primera relación del año 66 vemos, por ejemplo, que la primera canción es Bésame mucho, censurada durante seis años y no sé si incluso antes del año 60 y en el año 66 ya actualizada. Y pongo, igual que hice anteriormente, la última relación de octubre del año 76, un año después, murió Franco en noviembre del 75, un año después de muerto Franco. En concreto aquí ya son otras canciones que estaban censuradas y que se autorizan en ese momento. Ahí, como se ve, una canción en gallego, que era un tema que ya les venían censurando habitualmente, canciones en gallego, en vasco y en catalán. Y, bueno, pues en ese momento, por ejemplo, decidieron autorizar una canción en gallego. Hay otra que se llama Hambre, Malas lenguas. Lo mismo. Pasamos de temas sentimentales en el año 66 a temas, sobre todo, políticos en el año 76. Como he dicho, esto es la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, que es una dirección general en la que, salvo estos listados, era muy raro, a mí por lo menos me ha costado encontrar nada por escrito de las razones por las que este señor censuró las canciones. Sin embargo, encontré dos excepciones. Esta en concreto es del año, creo que era del año 60, y era un escrito que transmitió a las distintas emisoras de España para explicarles por qué las canciones de Twist estaban censuradas. Y es un documento muy curioso. Digamos, a ver, voy a leer algunos de los párrafos de este documento. Dice, distintos países extranjeros han condenado este baile. Últimamente, el Ministerio de Información del Irán lo ha prohibido por inmoral. Por ejemplo, una de las cosas que dice. Es peligroso para la salud pública. O para la salud física, perdón, me he equivocado decirlo. Para la salud física. A ver, alguna cosa más. Personas nada timoratas han formulado quejas ante el servicio de censura. Bueno, pues estos son algunos de los argumentos. Se ejecuta con los pies quietos y moviendo únicamente la cadera y el pecho. Algunos de los argumentos que el censor recogió para remitir a todas las emisoras y para justificar que estuviera censurando los discos de tuista. Y otro de los documentos excepcionales, que ya digo que escasean, no existen casi, de las razones de las por qué este señor censuraba las canciones, pues sería este. En la que dice que ha solicitado que una letra de una canción se modifique y donde antes decía tus labios besan de un modo distinto, ahora la canción, la letra dice tus labios ríen de un modo distinto y a partir de ese cambio que él ha solicitado y que se ha concedido, o sea, ha hecho por parte de la compañía discográfica y el artista, aquí no dice el artista, simplemente dicen los compositores, entre los que está Augusto Alguerón, pues entonces ya a partir de ese momento la canción pasa a ser autorizable o radiable. Bueno, esto era la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, o sea, los discos que iban para las razones. ¿Qué pasó? Que a partir de finales de los años 50, principios de los 60, el Ministerio, el Gobierno, el régimen de Franco, se dio cuenta de que empezaban a circular discos con algo más de profusión. Era más normal que la gente pudiera encontrar discos y pudiera comprarlos. Entonces, a golpe de BOE, como hacemos en España, de Boletín Oficial, empezaron a legislar para tener en sus manos la posibilidad de censurar. Esta es la primera disposición al respecto por parte de la Dirección General de Cultura Popular, que tuvo varios nombres, no lo voy a decir aquí todos, pero que era el mismo organismo y que se encargaba de censurar las letras de las canciones y las portadas de discos. En este caso concreto, en el año 59, obliga a todas las compañías discográficas a presentar dos ejemplares de cada disco ante el Ministerio a efectos de comprobación y archivo. Es decir, ya estaban controlando. Pero sí es cierto que durante los primeros años 60 no había, digamos así, no circulaban discos con... bueno, no se vendían en grandes cantidades. Pero a medida que el régimen se empezó a dar cuenta de que se les estaba escapando el mundo de la música, entonces se dieron cuenta de que tenían que fijar ese control sobre algo en lo que hasta ese momento no habían reparado. Es curioso, porque en los otros campos se supone que la ley que Fraga emitió en el año 66 abrió un poco la mano, como que fue una ley aperturista en el mundo del cine, de la literatura, del teatro, y sin embargo en el mundo de la música es justo en ese año en el que se emite una orden que obliga a que esos discos pasen por el control de un servicio que se crea o que se creará en la Dirección General de Cultura Popular para ver si van a ser censurados o no. Pongo ahí que la norma es del 76, pero es de 1966, como se puede ver a la izquierda en el documento del boletín. Aunque la norma es del 66, hasta el año 70 no se crea la estructura en el Ministerio para controlar esa censura. Y en concreto, para realizar la censura y en concreto, se le da esa facultad a cuatro personas, a cuatro censores que venían del mundo del libro. Es decir, se les paga unas horas extras para que por la tarde, es decir, por la mañana están haciendo censura sobre los libros, para que por la tarde la hagan sobre los discos. Se les escoge por su dominio de los idiomas. Y de estas cuatro personas, cuando yo en 2010 quise localizarlas, quedaba una nada más viva y en condiciones de explicarme cuál había sido todo su trabajo y realmente se prestó a ello. Habló conmigo y me explicó que, por ejemplo, lo que yo digo ahí, no tenían ningún criterio. Les dijeron censurar estos discos, pero no les explicaron cómo. Entonces lo tenían que hacer según lo que ellos buenamente entendían. Es cierto que había dos especies de códigos para la censura del cine que ellos tomaron un poco como referencia, pero bueno, tenían más miedo quizás a sus superiores de que ellos hicieran mal su trabajo que a convertirse realmente en los guardianes del régimen. Digamos, eso no era lo que a ellos les preocupaba. Y ellos censuraron textos, que vamos a ver ahora, y portadas, que vamos a ver ahora y que quizás es lo más gráfico, lo que más puede llamar la atención y espero que os entretenga y os haga pasar un buen rato a partir de este momento. Quizás esto era lo más arduo de la presentación. Digamos que yo me encontré todos esos partes en el archivo de la administración, en lo que estos censores dejaron por escrito, y lo vamos a ver en un momento, las razones por las que censuraban las letras y las portadas. Las portadas, como no fue posible, entiendo, guardarlas en las carpetas en las que se guardan los archivos de la administración, que son más pequeñas que las portadas de los discos, al final se tiraron, pero sí quedó algún ejemplo. Y mi forma de contrastarlas fue ver las portadas de fuera y las portadas que se gritaron aquí para saber si habían sido censuradas o no. Digamos que me encontré un montón de partes y un montón de portadas, y lo dividí en cuatro temas. Censura moral, política, religiosa y social. Vamos allá con ello. Y ahora yo creo que empieza lo más interesante, divertido. Voy a ver un momentito cómo vamos de tiempo. Bien, perfecto. Censura moral. Todas las partes que yo me he encontrado, pues los pude más o menos catalogar en estos distintos motivos que pongo aquí al lado. Inmoralidad, erotismo, relaciones íntimas, relaciones con menores, pornografía, masoquismo, prostitución, homosexualidad, palabras malsonantes. Todo lo que tenía que ver con estos temas era indefectiblemente censurado por estos cuatro señores. Equivocándose o no equivocándose, a veces se pasaban de largo, a veces se quedaban cortos. Evidentemente no había un archivo, no había un control, no había ordenadores. Entonces lo que a uno le pasaban y podía censurarlo y a su compañero, la misma canción en la versión de otro artista, él la pasaba, era un, digamos, un cierto descontro. Y tenemos aquí uno de los partes, en concreto es la famosa canción de First Time I Ever Saw Your Face, la primera vez que vi tu cara, y dice el censor, la canción titulada no es autorizable a nuestro parecer por incluir una última estrofa de marcado erotismo. Esto es la razón, ¿no? E incluso lo subraya. Y la frase en concreto lo único que viene a decir es que la última vez que me acosté contigo pude sentir tu corazón latir cerca del mío. Esa era la frase que al censor no le pareció apropiada. Aquí tenemos otra parte con tres ejemplos de, perdón, cuatro canciones censuradas. En concreto, si no me equivoco, es de Carly Simon, creo que sí este disco. Y bueno, pues ya se ve aquí, una de ellas dice, canción ligera, aunque las palabras no son reprobables, su clima es muy apasionado, puede hacer que según la interpretación resulte fuerte. Habla en la segunda canción de las palabras que tienen doble interpretación, lo que la hace peligrosa. O la última, la tercera, perdón, canción ligera termina en la última estrofa citando en forma muy directa relaciones íntimas. Y ya la última canción ligera, inmoral. Sin dar más razones, con eso, por el señor Carlos Colorado, que firma aquí en el año 71, quedan denegadas esas cuatro canciones. El tema de las partes es un poco menos vistoso, digamos, que el de las portadas, así que me voy a centrar más en las portadas, que es lo que seguro que más nos llama la atención. Y vamos a empezar con varios ejemplos. Y vamos ya a la chicha de la presentación, donde está realmente lo divertido. Pongo aquí una portada del año 60 de un artista francés. Esta es la portada que se editó en su país. Y ahora vamos a ver la portada española. Digamos que para evitar cualquier posible atisbo de que se entendiera mal ese disco, la chica de la imagen queda convertida en una mancha amarilla con la palabra twist. Esto ya era el 61, porque en el año 60 los discos de twist, recordemos, estaban prohibidos. Al año siguiente ya no. Vamos ahora con un disco de los Velvet Underground, en concreto el disco en directo del año 69. Esta es la portada internacional y aquí tenemos cómo se editó en España. La solución del sensor o de la compañía discográfica. No sabemos quién tuvo la idea, pero el caso es que la portada española se editó bajando o tapando un poco la parte que el sensor entendió que no se podía enseñar. Esa es la solución española. Lo que hemos visto antes, un poco el origen de todo, ¿no? El disco Sticky Fingers de los Rolling Stones. Que en España, bueno en España, en todo el mundo, esa cremallera que vemos en la portada internacional se podía bajar y se podía abrir y lo que se salía, no lo tengo aquí más adelante, vamos a ver. Estoy adelantando ya un poco, pero luego volveremos atrás. Bueno, no para aquí. Lo que se podía ver eran los calzoncillos de la persona que pasó para Andy Warhol. Es una portada diseñada por Andy Warhol. En España se entendió que eso no era procedente y entonces se le pidió que se hiciese otra portada. Y se hizo una portada que tiene en principio más relación aparente con el título del disco, Dedos pegajosos. Aunque si alguien piensa un poco mal o dedos pegajosos, también tenía relación en la portada internacional. Y eso a lo mejor no se le escapó al censor que no permitió esa portada. Y en España se publicó con lo que vemos a la derecha. Con esos dedos pegajosos saliendo de la lata. Esta era la contraportada internacional. Y esta era la contraportada española. Una foto del grupo que evita que veamos un trasero en un pantalón vaquero. Tan sencillo como eso. Vamos con otro disco, Juicy Lucy. En concreto, una modelo, pues, digamos que bañada o cubierta por distintos tipos de frutas. La producción del disco sería la Lucy, el nombre de la chica, Jugosa. La portada en España volvió a reflejar ese bodegón de frutas, pero da la impresión de que lo tuvieron que hacer de nuevo aquí, porque no coinciden las frutas con las de la otra portada. Eliminaron a la chica. Y además con eso lo que pasa es que eliminan la relación del título con la portada. Aquí ya no entendemos quién es la Lucy de la portada. Es algo de lo que cuando se hicieron estas portadas en España, se perdió en la práctica totalidad o la mayoría de ellas. Como lo vamos a ver en este ejemplo, por ejemplo, un disco de Eric Clapton. La portada internacional decía, con cierta intención, Eric Clapton estuvo aquí. Todos entendemos qué es lo que estuvo aquí. Pero si vemos la portada española, que simplemente anda la imagen, el aquí no sabemos a qué se refiere. Por eso la portada española se tuvo que editar de esa forma. La contraportada internacional del disco era esta y la contraportada española, una vez más agrandando la imagen, era esta. Con lo cual tampoco sabemos dónde estuvo Eric Clapton. Eso nos queda claro. Más discos. Atomic Rooster. Este álbum aparecía con este... No sé si es un águila o este pájaro, con esos pechos que se ven claramente y en España simplemente se autorizó después de haberse eliminado lo que el censor no le gustaba. Este es uno de mis ejemplos favoritos y yo creo que uno de los que más va a llamar la atención. Este disco alemán de grupos de crowd rock que se llamaba Madre Rock y los hijos del rock and roll presentaba a esta chica de culo preminente en la portada y en España se optó por una solución que es francamente divertida. Cambiar el trasero de la chica en el trasero de un elefante. Con lo cual también digamos que esa relación de la Madre Rock pues se pierde totalmente, ¿no? Más soluciones, digamos, no sé si inventivas, pero por lo menos que se les ve que han trabajado un poco, que se lo han pensado, es bajar esa O de la banda sonora de la película Historia de O, precisamente para que se pueda autorizar, para que se pudiera autorizar en España a principios de los años 70. Esta es otra de los ejemplos que yo tenía, como aquel de los Rolling Stones, que pues dio un poco motivo a que hiciera el libro, y es en concreto una foto interior del disco Cuadrofenia de los Who. En el libreto interior aparecía el chico tirado en su cama con una serie de fotos de chicas que, como vemos, bastante ligeras de ropa, ¿no? Bueno, pues en España alguien tuvo que dedicar, suponemos que bastantes jornadas, a pintarles ropa interior y bañadores a todas y cada una de las chicas de esa fotografía para que el disco se pudiera editar en España. Curioso. Por cierto, de todo esto, si alguien me quiere ir haciendo preguntas, tiene el canal de YouTube y el canal de Facebook abierto e intentaré verlas al final y no sé si son muchas, a lo mejor puedo contestar algunas, pero bueno, intentaré contestarlas que buenamente pueda, con el tiempo que nos quede disponible y que yo pueda ver ahí en los comentarios las preguntas que se me vayan haciendo. Bueno, esta es otra de las portadas que también tenía, quizás la tercera que dio motivo a originar, a que yo me metiera en este trabajo, que es la portada del disco de Roxy Music, el Country Life, La vida en el campo, ¿no? También hay una historia con las modelos estas, pero bueno, que esto ya es motivo del segundo libro, que voy a comentar después. El caso es que en España se decidió ampliar a una de las chicas para que no se viera nada de lo que el censor creía que no se debería ver. Muy bien, quedamos así. Y lo curioso es que la contraportada internacional, que era simplemente unos arbustos, el censor debió de tener mala conciencia de lo que había hecho y entonces la segunda chica de la portada internacional apareció en España, en la contraportada española, también ampliada, pero apareció. Así que pudimos ver a las dos chicas, aunque una en la portada y otra en la contraportada, y ampliada esa imagen. Vale, no solo los grupos internacionales sufrieron censura, sino también grupos españoles. Lo que pasa es que los grupos españoles lo sabemos a través de ellos, los internacionales no, porque yo creo que probablemente ninguno de ellos supo en su momento las tropelías que se estaban cometiendo con sus discos o con sus portadas en España. Lo de los brincos sí lo sabemos, porque ellos mismos lo contaron. Esta era la portada pensada para su disco Mundo, Diablo y Cuerpo, la traducción sería en España, del disco que tuvo también distribución internacional, pero que la censura no les permitió. Y entonces le pidieron al mismo diseñador, creo que era uruguayo, que diseñara una portada distinta, porque aquella no la permitieron, que es bastante más desagradable, digamos un poco. Pero bueno, con esa portada sí se pudo autorizar. Y hasta muy recientemente no se pudo ver la portada original cuando ya el grupo editó en compacto su disco, gracias a Fernando Arbex, que quiso recuperar esa portada, que en su día no la habían autorizado, y por fin la pudimos ver en pequeño, no en tamaño vinilo, sino en tamaño compacto, pero por fin pudimos ver la portada. Vale. Este, aparte del elemento de censura, tiene un elemento más que voy a comentar, que es llamativo. El disco es de Keith Moon, se llamaba Las dos caras de la luna. Keith Moon, el apellido Moon es luna en inglés, y pues Moon, batería de Luz Hu, quiso poner su trasero, digamos, en la portada del disco, como si fuera la luna. Bien, pues en España no le permitieron poner más que otro de los motivos que venían en el encarte interior, que es una foto de él, con su compañera en ese momento y su chofer, y eso fue lo que se publicó en España. Pero hay un elemento aquí que la censura no supo y casi nadie, solo Keith Moon lo sabía y a lo mejor algún ha llegado, y que, bueno, pues recientemente hemos podido saber, que es que este coche que se ve ahí es uno de los tres Rolls-Royce que pertenecieron a Franco, que Keith Moon se empeñó en comprar, amenazando incluso a su compañía, al jefe de su compañía, con un hacha en su despacho, diciéndole que o compraba el coche o pasaba algo más grave, le compraron el coche, y claro, si la censura llega a saber que este es el coche de Franco, pues probablemente tampoco hubiera aparecido con esta portada. Bueno, más elementos, a partir de aquí quizás ya empezamos a ser un poco reiterativos, y hay un montón de ellos. Yo he llegado a encontrar 300 portadas censuradas en España y que son las que componen el grueso de la exposición, que, como ya he dicho antes, se ha podido ver en algunos sitios. Este disco de Leonard Cohen, que si lo vemos, pues desplazando el ala, tapa un poco lo que no se quería enseñar. Un disco de un grupo holandés, Golden Earring, para algunas revistas holandesas, el mejor disco holandés que ha habido más publicado en el mundo del rock, y que aquí en España se tapó con una especie de naipe, con una foto de los componentes del grupo. Esa es la forma que tuvieron de poder publicarlo. Y si será la portada, aquí tenemos la contraportada del mismo disco. O sea, no solo la chica, sino también el chico, acabó siendo censurado en España, moviendo el título del disco a la posición del trasero. Otro de los ejemplos más curiosos es de esta banda, que eran acompañantes de John Lennon en Nueva York, cuando grababa sus discos, The Fans Memory. Bueno, pues este disco en el que ellos aparecían desnudos sobre un fondo de un elefante, y lo que se hizo en España fue poner otro elefante, desde ahí lo de la memoria del elefante, y bajarlos a ellos en la imagen original. Y aquí tenemos de nuevo escenas de desnudos en un disco de un cantante italiano, Lucho Battisti, que este es llamativo por la portada española, que si traducimos del italiano nuestro querido Ángel, lo curioso que podemos ver aquí es que quizás la portada española que se hizo tiene más relación con el título que la portada internacional, al revés, al revés de lo que habíamos visto hasta ahora, que es que siempre se perdía un poco la relación entre los títulos y las portadas que se habían hecho en España. Aquí no es que se pierda, aquí es que parece que además tiene más motivo de ser, ¿vale? Por eso el tenerlo aquí. Otro de los ejemplos era este disco de Mama Lion, se llamaba El Grupo, y en España esta imagen que aparecía troquelada a través de esas verjas, en España no era troquelado sino simplemente aparecía la foto de la chica y no se veía qué era lo que había debajo, con lo cual, igual que en otros casos, toda la relación de la madre León pues desaparecía. Otro disco de Estilidad que también se editó en España pues de una forma distinta para no ver ese callejón en el que sabe Dios que fue lo que quiso ver el censor o que quiso ocultar. Son distintas formas estamos viendo de pues un poco presentar las portadas en España como otras imágenes, ¿no? Y en el caso del disco de Simon & Garfunkel, Este puente sobre aguas turbulentas, hay un trozo de la letra, no sé si se ve bien o mejor no, pero bueno, con el disco ampliado, en el que habla en una canción de Cecilia haciendo el amor por la tarde y lo que en España se hizo fue desplazar esas letras para tapar justo esa frase de la canción Cecilia de forma que no se pudiera leer claramente. Bueno, digamos que como comentaba antes las portadas no están en el ministerio, no están en el archivo de la administración en el que encontré los partes porque ya digo como no entraban en las carpetas lo más seguro es que se tirasen. Pero sí había alguna referencia como en este caso concreto de que pasaron por allí para su censura y este es uno de los más claros. En concreto se mantiene este póster que aparecía en la edición internacional de un disco de Donovan y sin embargo en la edición española no apareció y como se ve aquí en el escrito que dejó firmado el censor en su día se dice que bueno, no, perdón, este es el escrito en el que la compañía le piden que reconsideren y que van a eliminar el póster de la edición para que pueda ser editado y así sucedió. Se eliminó ese póster y apareció pero el documento es importante porque confirma que esas portadas todas que yo he mostrado anteriormente y alguna más que probablemente se me haya escapado porque no sé si están todas pasaron por allí. Bueno, hemos hablado de la censura moral y pasamos ahora a la censura religiosa de tipo religioso. Estos motivos que pongo aquí son los que una y otra vez aparecían censurados por estos cuatro señores. Cualquier mención a la religión católica, a las sagradas escrituras, siempre que fuese evidentemente a la religión católica en el buen sentido que uno de estos señores entendiera que era positiva, pues evidentemente no, pero si era una crítica sí, la Santísima Trinidad, Jesucristo, Dios, los religiosos. Y tenemos aquí el ejemplo de una canción Sinister Minister que podríamos traducirlo como Ministerio Siniestro, evidentemente por su título ya tenemos una idea y que es denegada por Anticlerical. Y aquí hay varias canciones del disco de Jeff Hortol que en concreto se censuraron todos ellos, Aqualum es el disco, pues por motivos religiosos y varias de ellas no fueron autorizadas en España, el disco apareció sin alguna de estas canciones. Aparece, dice, canción protesta con motivos religiosos muy osados, conceptos duros y crudos, por ejemplo. Y la última que es quizás la más divertida, canción parecida a Preguntitas a Dios Española denegada por su irreverencia. Y luego dice al final todas estas canciones para dicen proceder de la secta Ejército de Salvación que tiene su concepto de la religión particular. Mejor que vean el punto del dogma y el respeto. Hay muchas partes pero como ya digo que son menos visuales, no los traigo aquí, he puesto estos dos a modo de ejemplo y vamos de nuevo con las pantalas que tiene más fuerza representarlas. Esta serie de santos en un disco de Van Der Graaf Generator debe de ser que no le parecieron muy oportunos al censor y esta fue la imagen del disco con el que este álbum se presentó en España. Es curioso porque los miembros aparecen haciendo ahí un saludo los miembros del grupo como medio nazi, digamos. A lo mejor eso les pareció mejor al censor de turno. Vamos ahora con la portada del disco de Black Sabbath que se podría titular como Domingo, Sangriento Domingo. La portada internacional aparecía con esa calavera, el número del diablo, el 666, un poco rodeando a esa víctima sobre la cama. Bueno, pues en España lo que se hizo fue coger la contraportada que ahora veremos de la edición internacional y ponerla directamente en la portada. Una imagen mucho más pacata con ese señor que parece estar sufriendo ese hombre en una cama y una serie de mujeres velando. Hay ninguna referencia religiosa, por supuesto. Esa era la contraportada de la edición internacional que estoy mostrando ahora, la que se eligió por la portada española y en España simplemente se incorporaron en la contraportada los créditos del disco, sin más. Hay menos ejemplos de la censura religiosa, política y social y hay muchísimos más de la moral, por eso aparecían aquí más representados. Para ir un poco avanzando, son las seis y cuarto, vamos ahora con la censura política. Estos son los motivos que más o menos he encontrado en las partes de los censores y en la censura de las portadas en este tema. Antimilitarismo, críticas a las fuerzas de seguridad, a los poderes del Estado, canciones subversivas, canciones que mencionaban la política estadounidense y tiene sentido porque en aquel momento España intentaba ganarse la confianza de ese país, del gobierno de ese país, críticas a la política española, menciones al comunismo, a la anarquía o incluso a la censura. Censuraban cualquier mención a la censura. Traigo aquí un ejemplo que además fue el que me dio motivo a titular el libro, el que comentábamos antes, Veneno en dosis camufladas. Porque en concreto, este es un disco de un cantautor flamenco del mundo de la protesta que presentó una serie de canciones a su censura y como el censor no encontró nada concreto en las letras, lo que hizo fue resumirlas todas en un párrafo y decir en estas y en casi todas las letras de Manuel Gerena hay una civilina alusión vengativa contra algo y se pregunta contra los políticos, los que mandan, los patrones y la frase final es definitiva, el veneno va en dosis camufladas. Con eso se cargan todo el disco y desde luego a mí me sirve para el título del libro me lo han dado en bandeja. Bueno, vamos ahora a uno de los partes, en concreto un disco de John Lennon, Imagine. Estamos hablando de censura política. Como vemos aquí, por ejemplo, una de las canciones dice ligera, negativa, más allá de la objeción de conciencia no encuentra nada digno de ser. Es uno de los motivos. Luego también hay canciones que niegan por temas morales y por temas religiosos. Y ya que estábamos hablando de John y Yoko, vamos a uno de sus discos que es quizás el disco de la portada con más motivos censurada en España. Esta es la portada internacional. Esta es la portada española. Ya se ven algunas diferencias pero quizás no se ve la más importante que es que las letras de las canciones que están claramente en la edición internacional en España se sustituyeron por unos garabatos. No se entendía nada. Y ahora voy a poner un ejemplo más ampliado, un detalle para que se vea más claramente. Vemos que en la portada el detalle de la portada internacional sigue perfectamente lo que dice la letra de la canción en la portada española no se entiende nada. Así hicieron con todas las letras de este disco. Pero había más. Por ejemplo, se eliminó este encarte interior del disco que John Lennon incluyó y en el que era una crítica velada a, digamos, el servicio militar o el ejército en el que se ponía un anuncio del ejército y él escribió por encima preparado para morir. También se eliminó esta postal que Lennon incluyó porque en aquel momento estaba siendo objeto de investigaciones por parte de la CIA y del FBI y no le estaba con un proceso abierto para deportarlo de los Estados Unidos. Entonces, él incluyó una tarjeta de forma que cualquier persona que comprase el disco pudiera enviarla al gobierno de Estados Unidos para pedir que John Lennon pudiese quedarse libremente en los Estados Unidos. Esto fue eliminado en la edición española. Y esta postal de la Torre de la Libertad con el puño en alto también desapareció de la edición española. Como vemos, un disco escrutado hasta el mínimo detalle. Y otra de las cosas que no he comentado pero que era muy habitual como he comentado de pasada anteriormente es que muchas de las canciones desaparecían de los discos. Es decir, en España se presentaban los discos con menos canciones que las ediciones internacionales o con canciones cambiadas e incluso con los títulos traducidos. Y este disco es un buen ejemplo. Cold Turkey que sería algo así como El mono el mono de un drogadicto en España se tradujo como Pavo Frío. que sería la traducción literal pero no desde luego la traducción de la letra a la que hacía referencia claramente Jonathan. Y otro ejemplo en la otra etiqueta del disco Woman is the Negro of the World que vendría a ser algo así como La mujer es el negro del mundo. Y lo que se tradujo en España La mujer es lo más negro del mundo. Una cosa bastante no sé si macabra incluso digamos así. Vale. Este es otro ejemplo muy 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 interesante incluso digamos que divertido. Es un grupo alemán que se llama Embryo que tenía una canción en un disco que intentaron editar en España que se llamaba además habría que ampliarlo para que se viera claramente pero yo digo el título era España sí franco no escrito en español aunque la ñ lo ponen con gn pero bueno España sí franco no Entonces primero el grupo intentó editar este disco en España y por supuesto no le dejaron. Intentó hacer una gira por Marruecos Portugal y España y no pudo pisar España. Siguieron en negociaciones con la discográfica y el servicio de censura y por fin pudieron editar su disco en España pero la canción que se titulaba España sí y franco no acabó titulada España sí nada más ese era el título en España. Lo curioso es que el disco se editó en España con un texto grande que el censor no debió de leer porque el mismo disco que se editó en España recogía en inglés el relato de su aventura que no le dejaron hacer esa gira en España y decía que la canción ofensiva para el gobierno había sido España sí franco no o sea que en el mismo disco que estaban censurando se podía leer en otro sitio el título entero de la canción se les pasó este detalle al censor digamos así y años después ya muerto Franco el grupo reeditó este disco con otra portada en todo el mundo pero la canción también la retitularon y se puede ver lo que pasa que ahora pusieron en inglés el título pero se puede ver la primera canción de la cara B se llama Spain yes Franco finished España sí Franco acabado eso fue lo que el grupo Embrio hizo con esta canción que le había dado estos problemas o incluso no sé si momentos divertidos con el gobierno español otro motivo de censura política fue el disco digamos que bastante inocente del grupo Doctor Pop un grupo español la canción se llamaba Sofía se llegó a editar con esta portada y con la letra pero alguien del régimen se debió de dar cuenta de que Sofía era el nombre de la futura reina de España y había una línea en la canción que decía que Sofía le gustaba salir de noche como a cualquier todo el mundo bueno pues esa línea no le gustó y le pidieron al grupo que retirase a la compañía que retirase las copias de circulación se retiraron todas y entonces el grupo un poco llegó a un compromiso con el servicio censura su discográfica de que editarían de nuevo la canción pero con el nombre de Lucía y lo único que hicieron fue cambiar el texto esa única palabra Sofía por Lucía y así se pudo editar en España lo demás permaneció invariable y vamos ya con el último motivo de la censura de tanto de las canciones como de las portadas las letras perdón las letras no los motivos crítica social cualquier referencia a drogas al movimiento hippie a los marginados a la delincuencia o al racismo tenemos aquí un disco que presentaba sus canciones y que vemos que por blasfemia por antisocial por ensalzar la corrupción y por ensalzar el uso de las drogas fue denegado el permiso para editarse y esta es muy muy interesante porque es la letra de una canción que bueno muchos conocemos o conoceremos el Good Vibrations de los Beach Boys que por cierto había sido anteriormente autorizada por otro censor con su letra y cuando lo llegó a otro de estos cuatro censores en una versión instrumental la compañía acompañó la letra igualmente bueno porque se la pasaron así desde su compañía americana aunque no venía la letra en la canción y el censor no la autorizó por esto que dice aquí esta letra pertenece a los ambientes de los grupos USA o de Estados Unidos drogadictos del lumpen los hip suponemos que se refería a los hippies cuya filosofía está basada en el sexo la acción sexual según sus efectos determina la bondad o maldad de la acción de ahí que esta subclase USA de Estados Unidos que está tratando de cambiar radicalmente la moralidad se haya convertido en una amenaza social sigue esta filosofía no es conocida por el público español pero aún y todo si se tiene en cuenta que el disco es para la juventud y que está en inglés en que se entiende demasiado fácil la letra y que psicológicamente las vibrations se asocian inmediatamente al orgasmo creo que daría pie a muchísimos jóvenes a bailar por aparecer graciosos en forma procaz por lo tanto no debe autorizarse estos son los argumentos que el censor dejó escritos en cuanto a la letra de esta canción que ya digo en este caso era instrumental ni siquiera tenía letra bueno portadas con motivos sociales New York Dolls supongo que el censor en el año 75 75 ya el año de la muerte de Franco el último año bueno hubo censura en el 76 penúltimo año que de New York Dolls se aparecieran con estas pintas de travestidos estas plataformas los pelos cardados etc. no le gustó nada y por lo tanto pidió a la compañía que buscaran una solución alternativa que fue ampliar el logo para España los de Who en su disco Who's Next en este monolito en el que está claro que acaban de orinar o esa es la idea que transmiten en la portada bueno pues fue cambiado en España por una fotografía de un concierto en directo pero hay un detalle que no es la banda esta fotografía es del grupo Golden Earring de los holandeses ni siquiera son de Who la compañía discográfica tomó una foto equivocada y bueno este disco empezó a ser conocido en el resto del mundo por presentar por ser un vinilo de The Who y tener a otro grupo en la portada del disco este también es muy simpático un disco del grupo alemán Brain Ticket en el que en la segunda y tercera fila habla de drogas en concreto LSD hachís porros etcétera y en España se quiso cubrir esto perdón autorizar esto cubriendo esas letras pero se hizo de tal forma que se lee se lee por debajo del lo que le pusieron por encima y entonces yo creo que causa precisamente el efecto contrario llama más la atención si tú te compras un disco con estas letras medio tapadas vas directamente a eso para saber por qué lo han tapado entonces aquí el efecto de la censura consigue justamente lo contrario a lo que pretende vale otro elemento bastante curioso el disco de Lurrid Rock and Roll Animal un disco grabado en directo se presentó en España sin una canción y la cambiaron esa canción en directo por varias canciones en estudio la canción en concreto era heroína entendemos claramente la razón por la que ese censor no la autoriza pero lo más curioso ahí está vemos que heroín en la edición internacional y en España aparecen tres canciones que además no se corresponden con un disco en directo son grabaciones en estudio o sea que en España hicieron una mezcolanza entre un disco en estudio y en directo pero lo más curioso es que esta fue la portada española en un principio en el año no sé si estoy diciendo bien 72, 73 cuando se editó el disco por primera vez y esta es la portada del mismo disco en el año 75 cuando aún funcionaba la censura y lo más curioso es que debajo dice versión original íntegra incluyendo el tema heroín con lo cual la censura está reconociendo directamente que habían censurado ese disco anteriormente ellos mismos no es del año 80 es del año 75 esa segunda versión bueno y una vez que hemos visto la censura sobre los textos y sobre las portadas vamos a otro tipo de censura que se hizo sobre los discos esto en concreto es la censura sobre los propios vinilos es decir cuando los vinilos sonaba algo que no les parecía apropiado se inventó otra forma de censura que era poner unos pitidos en la grabación por encima de las frases que el censor no autorizaba sucedió con una canción de este disco de Johnny Casas en concreto era A Boy Named Sue en el que un hijo pues decía una serie de palabrotas a su padre no les pareció bien y pusieron algunos pitidos sucedió en esto que pongo aquí el ejemplo por escrito porque se ve bien claro en un disco de Donovan en el que el censor dice contiene frases demasiado vulgares y toscas y dice la compañía discográfica en lo que vemos aquí al otro lado esto ha sido realizado poniendo un pito por encima de la voz que impide su audición para tener la autorización ¿vale? fue la forma que tuvo la compañía discográfica de poderlo editar y este otro disco también el American Pie de Don McLean se editó en España atrapando con un pitido la frase que hacía referencia al padre al hijo y al espíritu santo que es lo que se ve ahí a la derecha y del censor suprimir al final los dos versos el padre y pum 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 puntos suspensivos eso es lo que pidió el censor que se censurase pero no todas las portadas que según lo que hemos visto hasta ahora deberían haber sido censuradas lo fueron en España porque hubo otras portadas que pasaron la acción de la censura en concreto esta es una de ellas Santana Abraxas evidentemente ese cuadro que era el cuadro de un autor llamado Matthew Clark Wayne pues tenía un desnudo como hemos visto hasta ahora eso era algo que no se permitió nunca hasta el año 75 76 este otro disco de Buddy Miles también Miss Lady y no es el único este otro disco de Miles Davis también ¿qué sucede? que estos tres discos fueron hechos por la misma persona Matthew Clark Wayne un artista alemán que vivía temporadas en las Islas Baleares tiene su razón de ser yo me puse en contacto con la familia y le pregunté si ellos podían pensar por qué algunas de sus portadas con estos desnudos consiguieron ser autorizadas en la España de los años 70 y me comentaron que probablemente tiene que ver con esta imagen a Matthew Clark Wayne que un día expuso sus obras en una de las islas se les acercó la familia de Franco no él pero su hija interesándose por su obra y fueron a visitarlo a su estudio y le pidieron que hiciera un retrato de su nieta este es el retrato que hizo Matthew Clark Wayne aunque por ahí según él dejó elementos para porque no les gustaba la familia y bueno para un poco hacer esa crítica pero probablemente según me ha contado su familia pues este retrato fue el que consiguió que esas portadas con desnudos hechas por él circularan en los años 70 en España no sabemos si fue así pero desde luego es la única explicación que tenemos a día de hoy un disco que pasó la censura y que seguramente si el censor se hubiera dado cuenta no lo hubiera hecho es este de los bravos vemos a Mike Kennedy en la cabina del piloto haciendo esta señal que esto en España pues puede ser la victoria pero los países anglosajones desde luego es lo que sería el equivalente la peineta española si se hubiera dado cuenta el censor no lo hubiera permitido o esta referencia al LSD en un disco de The Pretty Things que seguramente el censor no lo entendió o no lo vio y otra de las soluciones que hubo en España para que circulasen discos censurados fue editarlos en el extranjero por ejemplo este disco de Pedro Faura en el que aparece rompiendo una foto de Franco que bueno pues editó en Francia y por eso luego algunos pasaron las copias a España y pudo llegar aquí o este de Pedro Matito que era un componente del grupo SMAS cuando inició su carrera en solitario contó con la colaboración del PSOE para editar su disco en Alemania y el propio Julio Matito se fue en su coche con su mujer hasta Alemania y pasó por la frontera las copias del disco que luego distribuyó en bueno pues centros sociales de Andalucía los centros del PSOE y curiosamente este disco tuvo un texto de Felipe González en el interior otra de las razones por las que evidentemente el censor no iba a pasar esa autorización Felipe González que luego fue presidente del gobierno en España con el PSOE más adelante ya en la democracia bueno este era el primero de los libros y el que ha ocupado porque estoy viendo que son las seis y media gran parte de la presentación quería acabar un poquito antes de las ocho ocho menos cinco quedan veinti algo minutos voy a dejar quizás diez minutos para las preguntas o cinco minutos pero tenía otros dos libros que presentar que va a dar mucho menos tiempo pero también creo que el otro era más jugoso el que hemos presentado hasta ahora y este libro y el siguiente los dos recogen cada uno cincuenta portadas que yo entiendo esenciales del rock no son las mejores en algunos casos sí sino esenciales por su importancia por su historia y viene como como hemos dicho antes de la misma de las dos mismas imágenes al yo encontrarme con estas dos con esa portada española empecé a investigar o a quererme interesar por la razón por la que los diseñadores y los artistas trabajaban con las portadas de los discos y hacían sus portadas cuáles eran los motivos que había detrás quién decidía los artistas las compañías ellos cómo la realizaban por qué lo hacían de una forma qué historias había detrás y entonces fue cuando me puse en contacto empecé a poner en contacto con esos diseñadores con esos fotógrafos para que me contaran su versión y el origen viene precisamente por esta portada española de los de los Rolling Stones que fue la única que se hizo para un disco censurado en España fuera de aquí se le pidió a la central de la compañía en el Reino Unido que se hiciera una portada expresamente para España y los diseñadores y el fotógrafo pues bueno cogieron a una modelo la metieron debajo de una mesa hicieron que sacara sus dedos por encima por el medio de la taza de melaza más gruesa que encontraron en el Reino Unido para que tuviera esa relación con los sticky fingers y le hicieron esa foto y esa fue la foto española pero al hablar con ellos entonces fue cuando empecé a ver que había unas historias detrás de esas portadas que me interesaba saber que quería conocer y que dentro de lo que yo pudiera hacer me gustaría transmitir a otras personas que estuvieran interesadas y de ahí viene precisamente este libro y el siguiente que si tenemos tiempo a lo mejor llegamos a verlo sino por lo menos pondré la portada que son los dos últimos que he publicado para escoger esas portadas no hice yo las listas sino que acudí a publicaciones como estas que vemos aquí que bueno se han circulado se han publicado en distintos países del mundo con las portadas más interesantes de todos los tiempos y bueno fui haciendo una relación vi cuáles eran las que aparecían normalmente y siempre que tuvieran una historia interesante detrás para contarlas pues son las que aparecen en esos dos libros si evidentemente pues era un cuadro nada más que alguien había hecho y se había cogido y no tenía mucha relación con el disco pues tuve que dejarlas por no tener nada sustancioso interesante divertido que contar bueno en estos dos libros hay siempre una introducción y la introducción tiene que ver con este señor con Alex Steinwitz él era diseñador trabajaba en la compañía CBS en el año 39 en el año 39 los discos se envolvían simplemente en una funda de papel cartón de color marrón y así se editaban los discos los pocos que se editaban en aquellos años este señor diseñador le propuso al jefe de su compañía ¿por qué no me dejas hacer un diseño para el siguiente disco que vamos a editar? y vemos qué pasa el jefe de la compañía le dio el visto bueno él hizo un diseño para una portada y ese disco pasó a vender el 700% más que el anterior que había editado la compañía y entonces la compañía vio que revestir los discos con una imagen tenía sentido y a partir de ahí fue cuando el diseño en el mundo de la música se impuso el diseño de carátulas el diseño de portadas se lo debemos a este señor y este señor desde ese momento hasta mediados de los años 70 que estuvo trabajando diseñó 2.000 portadas más de 2.000 portadas estas son algunas de ellas de las que diseñó Alex Steinwitz bien en el mundo del rock digamos que hasta mediados de los años 60 las portadas eran simplemente una foto del artista que recogía esos discos pues recopilaciones de singles EPs que se iban editando con unas determinadas canciones diría que hasta mediados de los años 60 no hay ninguna portada realmente con fuerza interesante salvo esta de Elvis Presley del año 56 esa imagen tiene toda la fuerza que debe tener el rock sobre todo cuando se presentó en sociedad es como algo nuevo algo rupturista que representa esa cara abierta esa mandíbula forzada de Elvis Presley en un concierto y que el diseñador pues acompañó esas letras en vertical en rosa y verde esta era la foto original tomada en un concierto en Tampa en un fuerte de allí un fuerte militar que el autor recortó para dejarlo así y el diseñador pues completó con sus letras y que luego aparecieron imitadas una y otra vez por distintos artistas y esa es otra de las cosas que recojo en el libro aquellos discos que imitaron o que siguieron o que homenajearon a portadas anteriores en el mundo de la música tenemos esta portada que es ya quizás la primera relevante en los años 60 diseñada por Andy Warhol el artista con esa banana o ese plátano que se pelaba dice pelar lentamente y ver y lo más curioso es que en la portada aparece el nombre del artista que lo hizo pero no del grupo los Velvet Underground de nuevo no aparece por ningún lado que ellos son los bueno los que han hecho el disco que viene en el interior aquí alguna de las otras portadas que diseñó Andy Warhol incluso hay una de Miguel Bosé en España suponemos que costó su dinero pero la hizo y algunos de los ejemplos que imitaron a la portada de Andy Warhol con posterioridad y esta sería quizás la segunda importante en los años 60 y bueno conocida de sobra por todo el mundo la portada de Sgt. Pepper de los Beatles que es del año 66 y que recientemente vamos a pasar ahora y es muy curioso este detalle voy a dejar un segundo para que todo el mundo la vea vuelvo atrás un momento esta portada es del año 64 se hizo en Suecia y uno de los músicos de esta banda fue en el año 64 fue en el año 64 al hotel en el que se alojaron los Beatles en una de sus actuaciones en Suecia a llevarle este disco y se lo entregó en mano a Paul McCartney no quiere decir nada pero dos años después aparece esta portada vale es un detalle que ha comentado pues hace cuatro o cinco años este músico ya mayor ya veterano bueno pues reconociéndose parecido entre la portada que ellos hicieron antes y la de los Beatles que diseñó Peter Blake detalle que luego vamos a ver la portada de los Beatles aparecen por ahí distintas imágenes entre ellos los Rolling Stones y los Rolling Stones luego le devolvieron el favor a los Beatles recogiéndola en su disco que editaron año siguiente e imitaciones que tuvieron la portada de los Beatles la portada que comentamos ya anteriormente de los Rolling Stones con lo cual la voy a pasar aunque ahí vi por primera vez apareció el diseño de la lengua de Ernest Zafalou que tampoco es que sea totalmente original como vemos al lado que de algún de ese disco tomó parte de su inspiración algunos de los discos que imitan al disco de los Rolling Stones otra portada interesante sería esta de Alice Cooper School South o sea se ha acabado el colegio donde apareció un pupitre que era un pupitre que se abría de cartón y dentro aparecían una serie de elementos que un posible alumno podría haber tenido en su pupitre y ese disco como se podía caer se diseñó se vendió con unas bragas de plástico que un poco mantenían al disco estable dentro de su funda y hay una historia muy curiosa que no me va a dar tiempo aquí pero bueno que está en el libro sobre esas bragas de plástico que no pudieron pasar la frontera tuvieron que hacerse a última hora encontrando una fábrica en México cuando había ya una fecha límite para editar el disco porque eran inflamables entraba dentro de una categoría una historia divertidísima que bueno que como muchas otras de las anécdotas de todas estas portadas pues recojo en el libro ¿no? el disco de Alice Cooper pues tenía un antecedente en el que se pudieron inspirar que está ahí a la izquierda abajo y un disco que se editó después el de Lauren Hill que lo homenajeó o copió aquí tenemos la portada que un poco voy a coger un momento el libro que da pues la portada al libro la portada al disco de la cara oculta de la luna de Pink Floyd diseñada por Hipnosis el grupo de diseñadores más importante de la historia de la música rock y que tampoco era ciertamente original porque Alex Stainwish el mismo diseñador al que hicimos referencia antes había editado este disco bastantes años antes curiosamente son los mismos colores del arco iris y solo aparecen seis de los colores no siete lo mismo que le sucede al disco de Pink Floyd solo aparecen seis de los colores vale y después de Pink Floyd pues vinieron otros grupos y otros artistas que se inspiraron en la obra de Pink Floyd si Hipnosis representa el mundo de los grandes presupuestos en el rock de artistas a diseñadores a los que se les dejó hacer lo que quisieron grandes montajes escapadas a países exóticos para poder realizar sus portadas bueno pues eso grandes cantidades de dinero a sus alturas a su disposición quiero decir en el año 76 77 llegó el punk y rompió todo eso lo más simple como pueden ser los ramones una portada hecha en una pared debajo de la casa de su manager por una amiga fotógrafa que ni siquiera pensaba que iba a acabar como portada de su disco lo más simple del mundo con unas letras según los ramones se inspiraron en esa portada de los Beatles la que aparecen los cuatro Beatles ahí está la portada superpuesta en el patio de Nueva York donde se hizo esa fotografía y otras dos imágenes de esa sesión de fotos estoy mirando nos quedan aún más o menos cinco minutillos para ver algunas de estas portadas y luego vamos ya con las preguntas antes de acabar algunos de los discos que imitaron esa portada dos de ellos de los Ramones y quizás una de las más logradas de la historia de la música es esta de The Class que como vemos imita en su diseño a la que habíamos visto antes de Elvis Presley la misma disposición de las letras en vertical y en horizontal a la izquierda y abajo sin embargo la foto completamente desenfocada porque fue tomada por Penny Smith en un momento de un concierto en Nueva York cuando no esperaba que fuese a suceder eso y el bajista de The Class Paul Simonon estrelló este bajo contra el suelo y todo el grupo quiso que fuese la portada a pesar de que estaba desenfocada es una de las fotos con más fuerza también de la historia de la música y aquí tenemos las dos fotos que hizo Penny Smith en ese mismo concierto justo antes de la que fue la portada y después con el bajo hecho ya pedazos en el suelo que por cierto es un bajo que aún conserva a día de hoy los pedazos su dueño Paul Simonon y fue la única vez en su trayectoria que rompió su instrumento contra el suelo no tenemos mucho tiempo pero bueno Peter Saville digamos que así como Hypnosis son los diseñadores más importantes en el mundo del rock digamos que Peter Saville en los años 80 y a partir de ese momento es quizás también el más relevante a todos ellos británicos tanto los de Hypnosis como Peter Saville aunque trabajaron sobre todo Hypnosis a los dos lados del Atlántico ¿no? Peter Saville en este caso haciendo un disco para Joy Division con una foto de una tumba de un camposanto o un cementerio de Milán que él encontró en una revista y que quiso hacer a partir de ahí ahí tenemos la imagen de la tumba en concreto y que también utilizó para otro disco del grupo Joy Division y que bueno el diseño fue imitado luego posteriormente por otro artista una imagen que digamos partiendo del mundo del rock se convirtió en una imagen icónica de los años 80 porque a finales de los años 80 una revista de fotografía reputada a nivel internacional incluyó esta fotografía como la mejor de los años 80 hecha por Brian Griffin para el segundo disco de Peche Mode precisamente el disco menos interesante de su trayectoria es precisamente el que mejor portada tiene hay una larga historia detrás de esta fotografía de cómo pusieron a la modelo lo que les costó sacar la imagen y que no me va a dar tiempo ahora que también está en el libro ahí tenemos el modelo que tomaron las pinturas del autor ruso Kazemir Malevich lo que intentaron antes con Kate Bush también haciendo una bueno una sesión de prueba antes y alguna de las alternativas que diseñaron Bohan Oliver otro de los grandes diseñadores del mundo de la música sobre todo para el sello 4AD que en este caso está portada del grupo Pixis hecha en un pub de Londres contra la pared del pub donde solían actuar grupos ahí tenemos varias imágenes que no se publicaron de esa sesión con una bailarina portuguesa amiga de él y bueno vamos a ir ya acabando esto sería otro diseño de George Jeffes para el grupo Los Lobos que también al contactar con él pues me comentó las distintas versiones que había hecho de ese cuadro suyo que se puso en la portada de Los Lobos una de ellas la compraron Sean Penn y Madonna la tuvieron en su casa cuando vivían juntos en Hollywood y luego a la casa ardió el cuadro desapareció pero se quemó evidentemente tuvo que volverlo a hacer toda esa historia está ahí John Squire como responsable de las portadas de The Stone Roaches esta me gusta especialmente porque es una caja de medicamentos donde venían los discos en miniatura como si fueran píldoras con su prospecto de medicina muy bonita la portada muy hermosa la portada de Espiritualize y acabaríamos un poco repasando este libro y entraríamos en el más reciente que he publicado que es lo mismo pero bueno con otras 50 portadas veo que son las menos 13 minutos vamos a hablar de un par de portadas y vamos directamente a las preguntas este sería por ejemplo el disco fallido de los Beatles por su portada por la controversia que creó tan pronto se dio a conocer que sería el disco que publicarían en Estados Unidos con canciones de varios de sus discos con dos discos de ellos en concreto es la portada del carnicero con esas muñecos decapitados y esas trozos de carne que bueno se tuvo que parar la impresión a última hora las alternativas porque no las tiendas de discos se negaban a comercializarlo y se editó con esa portada segunda en algunos casos se supuso a la portada original y entonces la gente que los compraba se dedicaba a levantarlo para ver qué es lo que había debajo otros diseños interesantes como la portada de The Doors esta pintada por Bob Dylan que también es o quiere ser o ha intentado ser pintor para el disco de The Band la portada controvertida de Jimmy Hendrix que él nunca quiso que se publicara dio instrucciones concretas para que fuera otra la portada y lo hicieron en su contra con sus imitaciones y esta es quizás la historia más divertida de todas de hipnosis en Marruecos intentando hacer una foto en las dunas con un montón de balones de color rojo que tuvieron que llevar en avión las incidencias en el avión con los aduanas con los policías de Marruecos para llegar a las dunas cruzando el atlas todo eso está en el libro y es una historia de verdad muy muy interesante y muy divertida otros discos conocidos como el de Le Zeppelin con los dos chicos que aparecen en la portada la vaca del disco de Pink Floyd una imagen de una vaca tan simple como eso y con toda la fuerza del mundo la señal de la autopista de Kraftwerk con su historia que también explico ahí ya bueno no va a dar más tiempo aquí tenemos a los X-Pistols la portada de Blondie que en este caso pues es la imagen del tercero de los libros que hoy presento aquí la portada de De Kars y poquito más hay alguna más de Peter Gabriel y eso pero bueno ya lo dejamos un poco por hoy con estas que serían las últimas porque quiero dar las gracias de nuevo al despedirme al servicio de la extensión universitaria del vicerratorado de cultura de la Universidad de Cádiz por invitarme a participar en esta actividad que pertenece al programa de tutores del rock del proyecto Atalaya y ahora voy a intentar a ver si lo consigo salirme de aquí para ir a las preguntas y ver si hay alguna pregunta o comentario no lo veo aquí pero bueno tengo aquí otro ordenador donde veo aquí alguna cosa vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí a ver si consigo ver alguna cosa me dicen si el libro se puede conseguir en Colombia me parece ¿no? en Bogotá efectivamente pues sé que en su día estuvo desde luego además fui a presentarlo allí a a Colombia en su día hicimos una un congreso de censura en el que se presentó y bueno pues acudí allí en su momento y se no consigo ver ahora las preguntas si me han ido y aquí está de nuevo vale y allí estuvo disponible durante un tiempo se me han ido a través de la pantalla no sé si alguien puede pasarme alguna alguna pregunta vale perfecto me dice por ejemplo de Antonio Moreno Álvarez si The Beatles fueron censurados sí ya lo hemos visto y además yo he hecho un artículo que se publicó en los cuadernos de FM sobre precisamente todo lo que hubo de censura en discos de The Beatles o en la trayectoria de cada uno de ellos en solitario y hay tanto canciones de Paul McCartney de The Beatles como de de John Lennon John Lennon ya lo hemos visto aquí The Beatles lo hemos visto ahora un poco más apresuradamente en cuanto a la portada de su de su de su disco de el disco del carnicero que también estuvo censurado pero bueno era era una de las de los de los de los de los de los de los censurados de The Beatles vamos a ver aquí si me piden me preguntan por ejemplo en bandeja de plata Radio Rock Canarias que si hay algún ejemplo más de censura en bandas españolas si es verdad y se lo podía haber incluido no lo incluí pero por ejemplo el disco de Veneno es un disco que hasta los propios protagonistas Kiko Veneno pues puede dar un poco la explicación de qué fue lo que sucedió con ese disco yo lo recojo en el libro el disco de Veneno se aparecía una una portada marrón que tenía un fondo una barra de hachís pero vamos si no se sabe no se no se no se veía y sobre eso aparecían impresas la la palabra Veneno en diagonal con un poco papel albal por cubriendo una de las partes vale esto el régimen no lo utilizó en el año 75 les pidió que cambiasen la portada y lo que se hizo fue ampliar para que simplemente se viera todo el nombre grande de Veneno ocupando casi toda la portada del disco y así pues simplemente quedase bueno pues se pudiese se pudiese autorizar el disco de Veneno hay más pero bueno ahora mismo fue el primero que se que se me ocurrió ¿qué pensó Warhol en el momento con lo de Sticky Fingers? la verdad es que yo no sé si Andy Warhol fue nunca consciente de que el disco de Sticky Fingers había sido censurado en España si lo llegó a saber no tenemos yo no he encontrado en ningún momento que quedase reflejada la su postura al respecto ¿no? de qué le pareció evidentemente si alguien se lo llegó a explicar o o alguien de los Rolling Histories va a saber lo que se había hecho propósito pero bueno luego sabiendo que había una portada alternativa que había sido simplemente para España y que había tenido esas 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 características les interesaría ver qué es lo que se había hecho en España y a lo mejor incluso lo encontraron oportuno gracioso no sé exactamente cuál fue la la cuál podría haber sido la reacción de ellos al ver al ver esa al ver esa portada y bueno faltan seis minutos para las ocho que es el momento en el que pues supongo que muchos o algunos querremos salir a los balcones a aplaudir al personal sanitario a todos los que están luchando un poco contra el coronavirus así que vamos a dejarlo aquí no sé si hay alguna pregunta más ¿cómo y dónde ha podido ir localizando las portadas de discos censuradas en España? vale esta es una buena pregunta porque me llegó su tiempo yo algunas las tenía ya digamos que las tres que mencioné la de los Rolling Stones la de Roxy Music ¿cuál era la otra? la de Hu Cuadrofenia esas las tenía ya y empecé a localizar no físicamente pero vamos a ver que había otras y entonces lo que me interesó fue conseguirlas físicamente para primero poder escanearlas para poder incluirlas en el libro y segundo para poder hacer esa exposición que he mencionado antes que bueno pues que se ha visto en varios sitios ¿no? ¿y cómo? pues tiendas de segunda mano coleccionistas de discos y vamos tenía sobreaviso a varios dealers por decirlo así camellos del mundo del disco bueno eso gente que se dedica a compra-venta que compra discos a otras personas y que luego los vende y yo les iba diciendo pues a ver si me pueden localizar este este otro por favor y de vez en cuando me iban avisando y por suerte he llegado creo que a reunir todos esos discos que realmente quería sé que ya ya en su día algunos tenían un valor muy alto como por ejemplo el de Veneno el de Veneno que hemos hablado hace un momento ese disco en la edición censurada la edición que no se pudo ver y que solo se editaron creo que fueron unas 100 copias para promoción destinadas a medios de comunicación y nadie más tuvo acceso a ese disco pues se vendía hace 11-12 años por 600 euros no sé exactamente en cuánto está el valor a día de hoy pero es un valor supongo que alto y ya digo es la única forma de hacerse con ellos tiendas de segunda mano gente que se dedica al mundo de la compra-venta coleccionismo mercadillos y ojalá quien tenga interés en este mundo y le interese tener esas dos versiones la internacional la española o la censurada nada más que es desde luego más interesante porque la otra se ve en muchos más sitios pues pueda conseguir esos discos nada más por mi parte muchísimas gracias a todos los que han estado ahí al otro lado de la pantalla me hubiera gustado haber hecho esto en Cádiz en persona no ha podido ser pero bueno espero no haber aburrido mucho esta en esta sesión de aquí de gusto parlante pero me imagino que al hacerlo así con imágenes y presentar esas posibilidades de ver de lo que iba hablando pues por lo menos lo he hecho un poquito menos árido un poquito menos difícil y espero que haya sido un poquito interesante muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes muy buenas noches ya o buenos días por si nos ven desde otro lado del mundo hasta luego